El nombre de Dios y de la Patria se abre a la sesión. Asiento, señor ministro. Su secretaria. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido en esta ocasión un documento reservado, firmado por la señora Carolina Valdivia Torres, subsecretaria de Relaciones Exteriores, por medio del cual informa la comisión sobre las gestiones de asistencia consular y el estado de situación actual del caso que afecta a una ciudadana chilena residente en Italia y a su hijo de un año y cuatro meses de edad. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Muy bien. La acta 58 se da por aprobada y la 59 queda objeto a disposición de los señores diputadas y diputados. Señor ministro, como usted sabe, la otra vez concordamos con usted. Voy a pedir una pequeña agenda, que ahora que la leo no parece tan pequeña, pero la idea era abordar estos temas. Y yo le pediría, si le parece bien, y hay que hacer mucho tiempo... Esto fue de una manera arbitraria que los pusimos en orden, pero resulta que el punto 5, hace mucho tiempo que la diputada Maya Fernández lo venía planteando, entonces si pudiéramos partir con el punto número 5, se lo agradecería... Y ahí usted se va bajando por las diversas materias. Si le parece a los diputados. Muy bien, señor ministro. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Si a usted le parece bien, comenzamos con el punto 5. Y cuando usted considere necesario conversar, punto 3 y 4, cambiar la asesión secreta por la naturaleza de los temas. Usted nos dice. Bien. Presidente, déjeme buscar que justo esto lo estuve viendo hace poco. Presidente, honorable comisión, gracias por invitarnos a participar en esta sesión, que son verdaderos exámenes de grado, con algún nivel de arbitrariedad por parte de los señores parlamentarios como los profesores. Porque empiezan con un tema y van llegando a otro, a otro, entonces uno ya va a empezar a grabar las sesiones para saber la secuencia lógica de las preguntas, como se hacían cuando uno tenía que rendir exámenes de grado en la facultad, entonces uno les grababa. Claro, se grababan con un cassette en esa época. Ahora estamos en vivo, entonces ahora vamos a ponernos más formal. Pero queda grabado. Usted queda grabado igual. Bueno, presidente, mire, lo que hoy día, hagamos un poco de historia. En el año 1989, Chile firmó y ratificó, o adhirió, al convenio, a la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es un tratado que se conoce más en su sigla en inglés, es de CEDAW. Y esto fue, en definitiva, incorporado al ordenamiento nacional en el año 1989. Con posterioridad, se presentó un protocolo facultativo que, en el año, me parece, subsecretario 2001, fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados hacia el Senado, y en el Senado no tuvo una mayor tramitación. Hace poco, en el Senado, el protocolo facultativo de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, fue puesto en tabla en la Comisión de Relaciones Exteriores, y surgieron ahí algunas dudas de su tramitación, y en definitiva, nosotros hemos manifestado como Ejecutivo que estamos en un proceso de estudio de la formulación de una declaración por parte de la República de Chile. respecto con el objeto de precisar algunas materias. Digo, estamos en un proceso de estudio, y lo quiero aclarar muy bien la materia, que es la siguiente. De acuerdo al artículo 17 de este protocolo facultativo, no es posible formular reservas. ¿Está claro? De acuerdo al artículo 17, le digo, no es posible formular reservas. El artículo 17, señala expresamente, no se permitirá reserva alguno al presente protocolo. ¿Está bien? Con posterioridad, si uno revisa el tema, el texto más detenidamente, el artículo 10, el artículo 8 y 9, establecen las competencias de un comité para conocer de violaciones graves y masivas en contra de los derechos de la mujer. El artículo 10 viene a precisar o a delimitar esta prohibición de formular reservas, que está en el artículo 17, y el artículo 10 indica, todo Estado o parte podrá, al momento de la firma o notificación del presente protocolo, o a la adhesión a él, declarar, declarar, dice, que no reconoce la competencia del comité establecida en los artículos 8 y 9. Por tanto, lo que hace el artículo 10 es que permite que uno formule una declaración no reconociendo la competencia del comité, que a su vez están fijadas en los artículos 8 y 9. Si uno le da a esto una interpretación coherente, tiene que decir que el principio general es que no cabe formular reservas, pero hay una excepción en el artículo 10, que puede uno formular una declaración, en este caso, interpretativa, eliminando total o parcialmente las atribuciones que se le conceden al comité en los artículos 8 y 9, para que ninguna norma quede sin vigencia, tenemos que hacer un equilibrio de interpretación. Es en ese marco que el Ejecutivo está formulando, estamos en un proceso de elaboración de una declaración, por el cual nosotros primero queremos ratificar la voluntad de la República de Chile de ratificar la disposición de adherir al protocolo facultativo que consideramos que la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, además, está incorporada a nuestro ordenamiento nacional. Segundo, queremos interpretar el artículo 5 del protocolo, en el sentido que las solicitudes de medidas provisionales que se pueden adoptar y que se vinculen a derechos económicos, sociales y culturales, van a ser examinadas y eventualmente aplicadas, teniendo en consideración los recursos disponibles y por los medios apropiados. No estamos tratando de precaver la discusión que hoy día tiene lugar a nivel del sistema judicial de resguardo de los derechos humanos en Latinoamérica, donde hay una discusión sobre las medidas que se han adoptado respecto a algunos países que han significado un costo económico significativo. Entonces estamos diciendo, en definitiva, que si se adoptan medidas provisionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, esto va a ser la medida de los recursos disponibles por los medios apropiados. Segundo, lo que estamos haciendo es que estamos pidiendo que esté agotada la vía interna y por tanto el recurrir a esta vía internacional sea subsidiaria, que es algo que está también en el sistema americano de derechos humanos. también estamos planteando, fuera de ello, que... Espérense, a ver, si no se me quede ninguna. Y estamos pidiendo que se agote la vía interna, que no exista retroactividad, es decir, no sé cómo es que sea el pasado, que también es algo lógico, pero es aclaratorio. Y el principal tema que hemos incorporado es que hemos dicho que el comité no va a poder conocer respecto de situaciones que comprendan los derechos del niño que está por nacer. Es decir, estamos en la elaboración de una declaración interpretativa que acogiendo a la facultad que nos otorga el artículo 10 de declarar que no desreconocemos la competencia del comité de los artículos 8 y 9, estamos diciendo que la vamos a reconocer, pero que esa declaración, ese reconocimiento, no va a comprender, bajo circunstancia alguna, situaciones relacionadas con la protección que goza en Chile la vía del que está por nacer. Con eso queremos lograr una amplitud mayor de aproximaciones de consenso, entendiendo que el interés por la protección que goza en Chile la vía del que está por nacer, tiene un ámbito de personas que abarca, y parlamentarios que abarcan, que es mayor que si no hiciéramos esa reserva o esa declaración de pedidías en la materia. Eso es cuanto puede informar a su señoría. Muchas gracias, ministro. La diputada Maya Fernández ha solicitado la palabra. Tiene la palabra la diputada. Muchas gracias, ministro. Solo para tener claro, porque me han hecho muchas consultas respecto a este tema, organizaciones mujeres, entonces creo que es bueno lo que uno transmita. El comité, ¿se le reconecería las competencias al comité, los artículos 8 y 9, salvo con el tema que ha dicho usted, del reconocimiento del que está por nacer? Eso es lo que, la primera pregunta me quedó, me gustaría aclararlo, y también me gustaría saber qué pasa, porque en Chile existe una legislación vigente que es aborto tres causales. Entonces me gustaría saber cómo funciona respecto a la legislación vigente en Chile, que es legal, por tanto, en estas tres situaciones. Muchas gracias. Ministro, solo a mera observación, ¿es tradicional que nuestro país en estas convenciones o tratados haga declaraciones o reservas? Es decir, en la historia... Señor Presidente, primero quiero señalarles que este es un tema que está en desarrollo, infieri, se está haciendo, está en desarrollo. No contamos todavía con una declaración afinada por parte del Ejecutivo. Lo que hemos señalado es que queremos formular una declaración que sea posible en el marco del protocolo facultativo, que no admite reservas, admite declaraciones interpretativas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distinción entre una reserva y una declaración interpretativa? Una reserva es la voluntad expresada por un Estado de que una determinada norma no le sea aplicable. ¿Está claro? Y la reserva es aquella que un Estado... Una declaración interpretativa es aquella que un Estado precisa el contenido y alcance de una norma dentro de una o más interpretaciones que son posibles. Entonces dice, yo acepto esto hasta este punto. Es decir, si la norma, en este caso, el artículo 10, dice que podemos no darle facultades al comité, bueno, entonces es más lógico, más posible es que le podamos dar parcialmente distribución. Está claro, la interpretación está a favor nuestra. El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, y quiero decirles que las declaraciones interpretativas están contempladas en la propia Constitución luego de su reforma del 2005. Hasta el 2005 no se hablaba ni de reserva ni de declaración interpretativa. El 2005 se habla de reserva ni de interpretaciones interpretativas. En lo que respecta a lo señalado por la diputada... se me fue el hilo. Maya. No, 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 el tema. Que yo lo había entendido y en el caso ha vuelto a tres causales que sí es ley en Chile vigente. Nosotros estamos diciendo que nosotros acogemos este protocolo en el marco del ordenamiento jurídico de la República. Y por tanto, si el ordenamiento jurídico de la República luego llegase a contemplar más causales o menos causales, eso estaría incidiendo indirectamente en las atribuciones que tendría el comité. Buscamos una fórmula más flexible que dejara la legislación nacional un tema de debate y no tener que necesariamente anclarnos a nivel internacional. La pregunta es de su señoría. Era habitual. Hay tratados, las subseguitarias, si usted me permite, le puedo dar la palabra. Normalmente los tratados en derechos humanos son más restrictivos en la materia. En otros tratados, la reserva cabe. Es un invento latinoamericano, primero despreciado por Europa y luego acogido como una fórmula interesante de aproximaciones graduales. Pero si usted me permite, la subsecretaria podría dar la palabra. Sí, subsecretaria. Ahí tiene ese mejor. Presidente, sí, efectivamente, por ejemplo, en el caso de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, todo el régimen de los estrechos, todo el régimen específico de la situación que nos liga Chile con Argentina en términos de delimitación marítima, efectivamente, ahí se hizo una declaración, una interpretación de cómo tiene que interpretarse específicamente el régimen de los estrechos, para el caso del estrecho de Magallanes. También en el caso, otro tema más, del pacto de Bogotá también, a la vez cuando Bolivia levantó su reserva y tuvo toda esa discusión, también Chile hizo declaraciones específicas al respecto. Y así hay otra serie de tratados, pero tendríamos que buscarlo en la Convención de Otágua, en la Convención de la Capa de Ozono y otros varios. Muy bien. Diputado Isacor. Si el diputado Isacor se lo permite. Porque usted dijo que se está preparando una declaración, ¿más o menos cuándo se está pensando en tener esa declaración? Es decir, si hay plazo, ¿cuáles son los tiempos que se está pensando? Muchas gracias. Por su intermedia, señor presidente, es un tema que estamos avanzando, es un tema sensible, que entendemos que se refieren más que a visiones de mundo, a visiones valóricas, y nuestro objetivo es tratar de buscar alguna aproximación que genere amplios o mayores consensos. Entendemos que hay miradas distintas. Sin embargo, nuestro interés es que esto pueda ser conocido en la etapa más final del proceso de tramitación que hoy día tiene lugar en el Senado. Muy bien, diputado Isaac Cor. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al ministro lo que nos plantea de ese dado, de este protocolo. Este fue un tema que surgió en la reunión que tuvimos con el presidente de la República en la moneda, de hecho, fue la propia diputada Maya Fernández y también la diputada Marcela Zabat, quienes le plantearon su interés al presidente, especialmente porque lleva 18 años en el Senado. Y en ese sentido, y el ministro lo plantea, hace alusión al artículo 10 y al artículo 17, si no me equivoco, particularmente sobre la potencialidad o la capacidad que tenga cada tratado o cada protocolo de hacer o no alguna observación. Y a partir de su pregunta, presidente, saber si efectivamente esta declaración interpretativa le permitiría resguardar a nuestro país lo que ya está legislado. Situación que, por ejemplo, y me permito comparar con la situación que se produjo sobre Marrakech. Se criticó mucho la decisión del presidente de la República de no suscribir Marrakech, particularmente y la respuesta fue muy clara. Mientras esté en tramitación legislativa una ley actualizada después de 40 años con respecto a las migraciones, es poco prudente que un presidente de la República suscriba un pacto si después va a ser lo que salga desde el Congreso puede ser distinto a lo que ahí se establece. Y en ese sentido, solo saber si se resguarda y tienen la capacidad de resguardar lo ya legislado y también lo planteaba la diputada Fernández con respecto a las tres causales que están despenalizadas del aborto. Gracias, presidente. Ministro, tiene la palabra. La declaración interpretativa que formularemos parte del supuesto del respeto al ordenamiento jurídico actual y por tanto lo que hace es circuncribir las atribuciones al comité a un tema distinto a los que están hoy día expresamente exceptuados que serían los derechos del niño que está por nacer. Muy bien. Sobre la materia ¿alguna otra consulta? Bien. Entramos al al punto aprovechando que está el diputado Rocafúr vamos a entrar al tema que planteó el diputado Rocafúr una petición que hizo en relación al punto 4 ¿prefieres que sea secreta? Muy bien. Como el ministro ha pedido que sea secreta ¿cuál punto son secretos de acuerdo a usted? 3 y 4 Entonces veamos el 1 y el 2 y después vemos el 3 y el 4 ¿le parece el diputado Marín y Rocafúr que son ustedes? Muchas gracias. Entonces sería el punto 1 y el punto 2 Bien. Ministro el 1 ¿sería el 1 y el cuánto presidente? El 2 Ah ya ¿el pacto Bogotá no requiere que sea secreta? No, yo creo que no Usted lo dice No, no, yo creo que no Presidente vámonos al tema del pacto Bogotá El pacto Bogotá señor presidente fue adoptado el 30 de abril de 1948 pero Chile lo ratificó recién en el año 1974 ¿ya? Y el pacto Bogotá permite que los estados que lo suscriban le otorgan competencia a la Corte Internacional de Justicia en forma anticipada y sin necesidad de una posterior confirmación para conocer de los asuntos que surjan entre ellos y son principalmente la interpretación de un tratado segundo cualquier cuestión del derecho internacional tercero la existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría la violación de una obligación internacional y finalmente la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse en el quebrantamiento de una obligación internacional interesante lo siguiente presidente fíjese que hay 35 miembros de la OEA pero solamente 14 estados son parte hoy día del pacto Bogotá no es lo que uno cree que hay una tremenda cantidad de estados no, en realidad la mayoría de los estados hoy día no son estados miembros no son parte del pacto Bogotá y si uno mira quienes son son Chile Brasil Ecuador Paraguay Perú Bolivia Uruguay México Costa Rica Haití Honduras Nicaragua República Dominicana y Panamá no son parte por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica Venezuela y Argentina que firmaron pero no lo ratificaron es decir primero esa es la realidad de quienes son los estados miembros que uno cree que es un gran consenso latinoamericano y que aparentemente no lo es ¿ya? ahora ¿qué es lo que hoy día se ha generado a discusión? cuando uno sigue la discusión que ha tenido lugar en los últimos años la discusión se ha centrado si Chile debe seguir siendo miembro o no del pacto Bogotá o si lo que nos conviene es denunciarlo en virtud del artículo 56 ¿ya? yo quiero señalarle presidente que este es un tema que donde personas de las más variadas colores políticos se cruzan este no es un tema ni ideológico ni de edad no esto es un tema de apreciación si lo que conviene es estar dentro del pacto Bogotá y asumir anticipadamente su jurisdicción o si lo que conviene estar fuera del pacto Bogotá buscar algunos elementos de solución del conflicto y luego solo pactar con la contraparte con la cual hubiera un conflicto y si hubiera consenso ir y hacerse parte del pacto Bogotá ¿ya? yo quiero sin embargo señalarle algo aunque nos retirásemos del pacto Bogotá existen diversos otros tratados que en sus cláusulas de solución de controversias contemplan el recurso ante la corte internacional de justicia es decir no es porque si nos vamos de Bogotá vamos a quedar absolutamente librados de poder ser llevados a la corte internacional de justicia sino que existen tratados en materia de derechos humanos desarme asuntos penales y otros respecto de cuales el recurso a la corte internacional de justicia sigue abierto para ser demandados la cancillería entiende que hay 42 tratados suscritos por Chile para los efectos establecidos en materia anterior interesante esto aunque nos saliéramos del pacto Bogotá hay una serie de tratados a los cuales Chile es parte y que consideran la corte nacional de justicia para solucionar las controversias que se susciten al interior entre los miembros entre los estados miembros también quiero decir señor presidente que la decisión de salir del pacto en caso de que hiciéramos una denuncia tiene lugar siempre un año después en otras palabras si nosotros optáramos por salirnos estamos dándole una señal a los países que quisieran de podernos arrastrar igual a la corte en el año inmediatamente posterior y además la salida del pacto no afecta a los procedimientos ya iniciados ante la corte internacional de justicia quiero decir de que nosotros compartimos lo señalado la última vez en esta comisión en términos que este es un tema que tenemos que discutir pero que tenemos que discutirlo una vez que haya terminado el actual procedimiento que se sigue ante la corte internacional de justicia y ahí discutiremos con altura de mira la 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 cancillería citará a expertos de los más variados colores trataremos de llegar a un consenso sobre la conveniencia de seguir siendo miembro o no seguir siendo miembro de el pacto de Bogotá eso cuánto puede informar usted señor presidente muy bien hay alguna consulta sobre la materia queda claro sí diputada catalina muy pequeña solamente que el ministro bueno aprovecho de saludar al ministro habló de que hay otros pactos que se solucionan a la subsecretaria también que hay otros pactos que se también solucionan sus controversias en tribunal de la haya pero hay alguno de estos pactos que también habla de temas limítrofes porque en general nuestros mayores problemas sobre todo con nuestros vecinos hablan de temas limítrofes y es donde hoy día las críticas que se hacen a este pacto de Bogotá son justamente la cantidad de recursos que gastamos en cada uno de estos juicios que son eternos que significan para el país una gran cantidad de millones de dólares y que finalmente muchos de estos países específicamente Bolivia lo usa casi como un tema electoral en el momento que ellos están bajando las encuestas tratan de levantar algún problema con nosotros cosa que finalmente nos pone en una posición complicada gracias muy bien ministro hay alguna otra consulta diputado Isacor micrófono es muy interesante porque no solamente el ministro dice que son 42 otros tratados muchas veces esos tratados más que afectar el tema limítrofe permiten permiten en tela de juicio el cumplimiento de tratados que definieron límites y eso lo vimos muy bien en la demanda marítima de obligación de negociar que nos planteó Bolivia en el sentido que muchas veces dicen que si el país demandado no está cumpliendo una parte puede producirse una controversia que se resolvería en un tribunal internacional saber si en particular uno de estos 42 tratados que ya tenemos firmados y aplicándose y están en plena aplicación podrían seguir afectando justamente ese nivel de de relaciones que podemos tener con los países vecinos más allá de modificar un tema limítrofe sino que extensionar las relaciones con carácter político gracias ministro tiene la palabra presidente bueno la ventaja de tener una asumir una una la jurisdicción de una corte antemano está que la tensión necesariamente desemboca en un pleito judicial no tenerlo es que la escalada de tensión no tiene fin ¿está claro? ese es el lado bueno de estar en un sistema incorporado previamente el lado malo es que si tiene uno un vecino que se pasa pleiteando probablemente uno tenga que tener mucho abogado dedicado al caso ese es el otro lado pero eso es un tema que donde uno esté eso es como cuando alguien habla de la feria cuando uno le da buena en ella dice cuando uno ganó le fue bien y el que perdió dice que le fue mal en este caso estamos en una situación donde hoy día estamos con un sistema de arbitraje pero respecto a los temas de los países de los hemisrofes yo le quiero precisar algo respecto de Perú el arbitraje correspondería en materia de hemisrofes al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica respecto de Bolivia originalmente era el emperador alemán y hoy día es la corte permanente de arbitraje que se modificó en el año 1907 y respecto a Argentina tenemos un sistema de arbitraje para resolver las contiendas derivadas del tratado por lo tanto tenemos tres situaciones que no engloban no engloban cuando me refiero a la corte permanente de arbitraje me refiero que tenemos hoy día un sistema con los países vecinos nuestros vecinos pero no engloba todas las situaciones que se podrían dar y que uno podría ir por la vía en el tratado de Bogotá ante el debate internacional de justicia ¿bien? muy bien ¿habría alguna otra consulta? entonces el punto número uno que yo tengo la impresión que la otra vez lo vio usted si lo vi si yo creo que no valoró el número uno ya lo tocó tangencialmente la otra vez ahora si usted quiere reiterar su palabra no, no, no presidente nunca está ¿eh más? claro para que crea que omitimos ese tema no, presidente vine pacífico hoy día no, si siempre anda pacífico no, presidente con la grabación basta no la ponga de nuevo mientras nos haga de vocero no no se nos ocurre muy bien el problema no es con usted oiga que se calora que entra eh eh presidente eh ministro entonces abordaríamos el punto tres y cuatro bien si yo acabo de pedir que corte si pero ponga un poquito no ponga que ponga baños fríos presidente entonces tendríamos que pedir la sala por favor todas las personas que no son parlamentarias ministra subsecretaria por favor chao